Luego de que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastelum, hiciera público su malestar por la presencia de los centroamericanos en Tijuana y señalar que entre la caravana viajan algunas personas violentas, ya se analiza realizar una consulta ciudadana en la cual se cuestione si la ciudad debe seguir albergando inmigrantes y el uso de retenes para evitar que lleguen más miembros de la caravana. Sobre los posibles bloqueos para detener a los migrantes que intentan llegar a la ciudad, Gastelum señaló. Bueno, tenemos que esperar el desenvolvimiento de esta problemática para poder pensar en materializar esta acción. Las declaraciones del primer edil enmarcan un rechazo generalizado de los habitantes de esta ciudad fronteriza a los centroamericanos. Desde el miércoles, vecinos de la colonia Playas Tijuana han arremetido contra el contingente gritando consignas como, no los queremos, llévenselos y fuera. Los integrantes de la caravana acusan agresiones físicas con la intención de que se retiren del lugar. Además, un centenar de vecinos se reunieron a las afueras de la parroquia de Santa María de la Estrella del Mar, para realizar una marcha hacia la delegación Playas de Tijuana y solicitar la salida de la caravana migrante. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.